¿Qué tal amigos? Un gusto contactarlos nuevamente por este medio digital en esta plataforma que Sodimac pone a disposición de nosotros y por supuesto de ustedes para generar estos encuentros de capacitación. Arauco, como ustedes saben, es una empresa forestal, estamos dedicados a la fabricación de tableros y a la elaboración de madera. Desde allí vamos llegando a nuestros usuarios finales, que no son otra cosa que los constructores o los mueblistas. Llegamos a 200 países con nuestros productos. Tenemos plantas productivas en 11 de ellos. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Argentina y por supuesto Chile, Alemania, España, Portugal y también hay una planta productiva en Sudáfrica. Eso nos hace hoy líderes mundiales en la fabricación de tableros. Tenemos toda la variedad que necesita el constructor y también tenemos toda la variedad que necesitan nuestros amigos mueblistas para la fabricación de todos sus proyectos. Nosotros estamos enfocados en crear productos que mejoran la vida de las personas a través de las manos de los artesanos. Es así como vamos a llegar a todos los usuarios finales, que no son otra cosa que los dueños o las dueñas de casa. A través de los productos, a través de las manos de los artesanos que van transformando estos tableros y convirtiéndolos finalmente en muebles que pueden ser utilizados. Que pueden ser utilizados ya sean como muebles de cocina, baño, comedor, dormitorio. Es así que estos tableros nacen y se desarrollan a través de la historia del ser humano para cubrir grandes superficies con poco esfuerzo. Esa es la razón de ser de estos elementos. Y los vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero, de acuerdo al uso que van a desempeñar. Existen tableros que son decorativos y otros tableros que son funcionales. Los decorativos son todos aquellos que van a embellecer un espacio. Y ahí tenemos las melaminas, tenemos todos los tableros de uso interior, principalmente los de revestimiento, como los terciados ranurados, los tableros enchapados en madera. Y tenemos también otro grupo importante que son los tableros funcionales, que son aquellos que están orientados a ser revestidos. Los terciados estructurales, el OSB, ¿cierto? Que no tienen un grado mayor de decoración, sino que tienen que ser recubiertos, ya sea con siding vinílico, estuco elastomérico o revestimientos también, o revestidos también con tableros de madera como son aquellos los ranurados. También tenemos otro, otra clasificación que es por el tipo de adhesivo que se ocupa en la fabricación de estos elementos. Y existen dos pegamentos que se ocupan masivamente. Uno es el urea formaldehido y el otro es el fenol formaldehido. El urea formaldehido es un adhesivo que no es capaz de resistir la humedad. Y se ocupa principalmente en trupal, se ocupa en vestos y en todos los tableros de uso interior que se ocupan en el mercado latinoamericano. Obviamente en Chile también. Todos los tableros de partículas, las melaminas. Y son ocupados principalmente al interior de la vivienda. También tenemos tableros que son altamente resistentes a la humedad. Y estos son los llamados fenólicos porque ocupan una resina o un pegamento que se llama fenol formaldehido. Y estos son los tableros de moldaje de hormigón, de revestimiento exterior y principalmente los definimos como OSB o terciados. Estos pueden ser utilizados al exterior de la vivienda, sin embargo, deben ser protegidos de la acción directa del agua, ya que el fenol formaldehido es altamente resistente a la humedad. Pero no significa que sean resistentes al agua. La siguiente clasificación está por la densidad. Cuánto pesan los tableros por metro cúbico. Y acá tenemos una línea que va desde los 500 a los 650 kilos por metro cúbico. Y eso lo podemos definir como densidad media. Tenemos un trupán ultraliviano para aplicaciones que no son estructurales. Y también tenemos un trupán de 600 kilos por metro cúbico, que obviamente es menos poroso porque tiene mayor cantidad de madera por esta unidad que es el metro cúbico. El Arauco Play, 540 kilos por metro cúbico. Vesto, que es nuestro tablero melamínico, 600 kilos por metro cúbico. Y el tablero más pesado de todos, sin duda, es el OSB, un tablero estructural, que está de los 650 a los 670 kilos por metro cúbico. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo calcular el peso de un tablero a partir de la densidad. Volumen por densidad me da el peso del tablero. Sin embargo, con nuestras fichas técnicas que ustedes pueden pedir a través de la página www.arauco.cl, pueden pedir todos los catálogos donde aparece toda esta información que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios, ya sean constructores o mueblistas. Es por eso que llegamos al primer tablero que vamos a analizar. Trupal, es un MDF, es un fibropanel de densidad media, fabricado con pequeñas fibras de madera. Desarmamos el árbol, ese es el concepto. Llegamos a la unidad básica de la madera, que es la célula o la fibra, y armamos nuevamente el árbol en forma plana. Esta vez agregando resinas sintéticas, como es el caso del urea formaldehido, y también agregamos un aditivo sintético que es una emulsión parafínica. Esta va a estabilizar dimensionalmente el tablero. O sea, va a evitar que el tablero se dilate o se contraiga de manera descontrolada. Es así que cuando usted pinta el tablero, y el tablero tiene controlada esta condición, no se nos caquela la pintura por dilataciones no deseadas. Es un tablero de uso interior, un tablero ureico, y sus presentaciones son el clásico, que viene sin recubrimiento, ¿cierto?, que puede ser desfondado, puede ser pintado, se trabaja en condiciones similares a la madera, puede ser moldurado, podemos fabricar muebles completos con este tablero. Sin embargo, el mayor aprovechamiento está en el diseño, ya que podemos lograr curvas y moldurar directamente. Tropan Melamina, ya de la familia Vesto Melamina, ¿cierto?, en este caso sería Vesto MDF, que puede venir revestido por una o para ambas caras. También tenemos el clásico Tropan Ranurado, que sirve para la ambientación de tiendas comerciales, donde solo poniendo los ganchos podemos exhibir los productos que necesitamos vender. Otro de nuestros tableros es Arauco Play, que es un contrachapado, y este contrachapado se fabrica a partir de láminas de madera. Ponemos el tronco en un torno y lo debobinamos, lo desenrollamos como si fuese una toalla de papel. Luego cortamos estas láminas en los tamaños que conocemos como tablero y contrachapamos, o sea, ponemos una lámina en un sentido y la siguiente en contrasentido. Todo esto unido con un pegamento que ya decíamos es el fenol formaldeído. Lo que pretendemos con este tipo de construcción es lograr la misma resistencia en todos los puntos del tablero. Tenemos distintas calidades, como lo podemos ver acá, ¿no? Si nosotros vamos al bosque y tenemos este tronco, a los 7 años podamos este árbol. Y el árbol genera madera libre de nudos, ya que la rama es el nudo que encontramos en la especie pino radiata. Por lo tanto, el nudo no es un defecto, es una característica de la especie. Pero al podar el árbol, todo lo que crece en los años posteriores va a ser libre de nudos, porque ya la rama no existe. Entonces, hacia el interior vamos a tener chapas con nudos y esas las definíamos como funcionales. Y hacia el exterior, o hacia el lado más perimetral, vamos a tener chapas decorativas. Técnicamente, vamos a definir la apariencia de las caras de los tableros como A, B, C y D. Donde A es la de mejor aspecto y D es la que tiene mayor cantidad de nudos. La mezcla de estas categorías origina los tableros que conocemos en el mercado como estructural, como ranurado o como master mueblería. Donde, por ejemplo, un grado C, D, o sea una cara C con la otra cara D, y lo pintamos de color azul en los bordes, lo llamamos estructural. Es un tablero que no lijamos, es un tablero que no reparamos si se le caen los nudos, si tiene gritas, tampoco reparamos eso. Porque es un tablero que tiene que ser económico y tiene que ser altamente resistente a los esfuerzos mecánicos. Por lo tanto, no hacemos ninguna reparación sobre él, no agregamos valor al tablero, porque es un tablero que está orientado a ser revestido. Si tenemos un grado B, que es de mucha apariencia, con una trascara, grado C, lo podemos ranurar, terciados ranurados. ¿Acepta reparaciones? Sí. Donde hay un nudo, donde hay una grieta, donde hay una imperfección, ponemos un parche de madera. Y también tenemos los grados A o AN, que es una necesidad que tenía el mercado, y como anécdota, este tablero nos cuesta producirlo 20 años, ya que una vez que se pueda hay que esperar que el árbol empiece a ensanchar para generar chapas sin defectos. Entonces tenemos una buena noticia para nuestros amigos mueblistas, ya que tenemos un tablero que tiene una cara grado A, y una trascara que también es grado A. De tal forma, tenemos un tablero sin imperfecciones, de excelente apariencia para la fabricación de muebles. Y llegamos a Vesto, nuestro tablero melamínico MDP. Y cuando llegamos a Vesto, quizás debiéramos analizar cómo han ido evolucionando los muebles a través de la historia. En los 70, 70, fabricábamos nuestros muebles con Cholguan, ¿se acuerdan? De este tablero de fibras de madera que se define como un HDF, ¿cierto? Un fibropanel de alta densidad. Se construían bastidores de madera, los cuales eran forrados con este Cholguan, y se pintaba de colores bastante llamativos, ¿cierto? Rojos, azules, verdes, y eso era nuestro mueble de cocina. Luego en los 70, 80, aparecen los muebles metálicos. Combinados con Masterplug, que era el tablero Fingerjoin fabricado a partir de madera de pino. En los 80, 90 aparece el MDF, donde empezamos a la cara a pintar nuestros muebles. Muebles de cocina enteros fabricados, respaldos de cama, mesas de centro, muebles de comedor, todo fabricado con Turban por la facilidad de trabajar. Y ya en los 2000 aparece Vesto, nuestro tablero MDP, que se define como un tablero de partículas de densidad media. Ya decíamos que era un tablero de pequeñas virutas de madera. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar que el proceso productivo lo podemos definir en tres etapas. Primero, la fabricación del tablero. Ya decíamos que a partir de pequeñas virutas de madera generamos una gran resistencia mecánica. Una resistencia mecánica que es capaz de soportar tornillos sin que se ruedan. Por ejemplo, ponemos un tornillo en las caras del tablero, tenemos resistencias similares a los 100 kilos. Ponemos un tornillo y necesitamos 100 kilos para retirarlo. Fabricamos el tablero. Luego, segundo proceso, impregnamos un papel decorativo. Un papel muy absorbente, muy suave, que se impregna en esta resina que llamamos melamina. De ahí viene el nombre tablero melamínico o plancha de melamínica. En realidad el nombre técnico es tablero porque las planchas son metálicas, ¿no? Entonces, en esta etapa de la impregnación agregamos sales de cobre. Y convertimos a Vesto en el único melamínico antimicrobiano con cobre en el mundo. que es capaz de eliminar el 95% de virus, hongos, moho en las dos primeras horas en contacto con el medio ambiente. Y por supuesto también a temperatura ambiente. Vesto es el único tablero en el mundo con nanopartículas de cobre antimicrobiano. De esta forma, tenemos el tablero y tenemos el papel. Entonces, la tercera etapa es pegar el papel sobre el tablero. Y ahí, mediante presión y temperatura, formamos un enlace irreversible entre ambos componentes llegando a un tablero melamínico bajo la marca Vesto. Atributos superiores, ya decíamos que es MDP, ureico, por lo tanto es de uso interior. Ya decíamos, protección de cobre antimicrobiano. Carbono negativo, la única empresa en el mundo que es capaz de capturar más CO2 del medio ambiente del que se emite. Protección antirrayas. 500 ciclos de abrasión efectivos. Y limpieza de corte superior, muy importante al momento de trabajar los tableros. Ya que sabemos que una de las principales propiedades de los tableros es que solo cortando tenemos piezas listas para realizar uniones y ensambles. Hoy día, podemos definir a Vesto como protección y belleza en los ambientes. En tus ambientes, a los unicolores, se suman las tendencias que son hoy día, a nivel mundial, lo que se usa. Por lo tanto, las traemos y también las proponemos en el mercado. Los textiles, la textura lino, muy valorada por todas las dueñas de casa, que en definitiva son las que escogen los colores dentro de las casas, ¿no? Los clásicos, los que no estuvieron durante 15 años sin poder modernos, ¿no? El Haya, el Coigo, el Cerezo, el Peral, el Coigo, el Chocolate y alguno otro que se me pasa, que hoy día, sin duda, pierden espacio frente a estas nuevas tendencias. Y también tenemos la propuesta constante con nuevos diseños, nuevos diseños que hoy día vamos y también proponemos en las ferias internacionales de diseño y que son muy bienvenidas, ya que Arauco, por estar presente, como les decía anteriormente, en 200 mercados, nos permite visualizar y también nos permite ir a proponer y ya no solo a mirar o a copiar a estas ferias, sino que nos transforma en un actor relevante a nivel mundial con todas estas nuevas tendencias globales de diseño. Dentro de la familia de los tableros melamínicos nos encontramos con RediWall, que es el nuevo sistema de revestimiento de melamina para paredes, donde necesitamos renovar un espacio o crear un nuevo espacio de convivencia. Aportamos con RediWall, que es un melamínico de alta calidad. Muy fácil de limpiar, ya que se limpia solamente con paños húmedos. Se puede aplicar horizontal o vertical. Y viene en un formato de 1,20m x 12cm, en 12mm de espesor. En 4 horas podemos transformar rápidamente, 4 horas es un plazo breve, para transformar un ambiente. El revestimiento melamínico es antimicrobiano. Y por supuesto tenemos que trabajar los tableros. Hablemos de la trabajabilidad. Decíamos que los tableros, solo cortando, presentan la facilidad de hacer uniones y ensambles. Es por eso que la sugerencia de corte siempre va a ser que ojalá tengamos o utilicemos precortadores o incisores de corte. De esta forma existe una cantidad de geometría de dientes para poder ser utilizadas. Las clásicas alternas, que va el diente hacia la izquierda y hacia la derecha. Ideales generalmente para cortar madera. Los discos con dientes del tipo trapezoidal, que tienen la facilidad de cortar para ambos lados. El recomendado para los productos melamínicos o con revestimientos sensibles, es el último de la derecha. El tipo cóncavo, o también conocido como disco de pecho hueco, como diente de pecho hueco. También podemos hacer curvas en nuestro tablero utilizando una fresadora tradicional. Instalamos una fresa recta y procedemos a cortar el tablero utilizando la misma fresadora con sus guías, de manera como un compás. Ponemos un punto centro y empezamos a girar la herramienta, bajando paulatinamente unas dos o tres pasadas. De esta forma logramos cortes muy limpios, listos para poder enchapar. Veamos cómo pasa la herramienta. El resultado lo podemos ver. Y vemos que el resultado es perfecto. Ideal para pegar un tapacán. En definitiva, filos de carburo de tungsten. Dos o tres pasadas. Para evitar el golpe de máquina, el tan llamado golpe de máquina que nos deja marca. Las pasadas deben ser suaves. ¿Ok? En cuanto a las uniones, estas deben ser realizadas de manera que nada entre a presión. Si tenemos un tarugo de 10 milímetros, hagamos una perforación de 10,5 milímetros. Si tenemos un tornillo, hagamos una perforación guía, de manera tal de que solo los hilos queden anclados en el tablero. Con eso vamos a tener resistencias sobresalientes. En bestos, un tornillo va a superar los 70 kilos a la tracción. Por los bordes, por las caras, supera los 100 kilos. En el caso de los tarugos, hacemos la perforación levemente mayor al diámetro del tarugo, de manera de dar una total cobertura al pegamento y que pueda salir el exceso también a través de esta mayor perforación al diámetro del tarugo. El tarugo debe ser estriado y también debe tener bisel. Debemos procurar que todas las uniones mecánicas sean de fijación por superficie, porque es allí donde está la mayor resistencia a la extracción. Ya decíamos anteriormente, la extracción de los tornillos. Ahí tenemos la mayor resistencia. Por lo tanto, que todas nuestras uniones mecánicas sean de fijación por superficie. Otra cosa importante, todos los ensambles que se pueden hacer en madera, también pueden ser hechos en tableros. Volvemos a la máxima anterior. Nada debe entrar a presión o, como diríamos también, nada debe entrar a martillazos. Con eso vamos a evitar las típicas fallas por klibaki, que en otras palabras son que se nos parte el tablero. Todo debe entrar de manera muy suave y que le dé total cobertura al pegamento. En cuanto a los enchapes de cantos, existe una cantidad importante de tipos de enchapes. Estos son melamínicos, de PVC, ABS, pero la forma más tradicional es poner adhesivo de contacto en ambas superficies, esperar que sequen al tacto y luego presionar mediante alguna herramienta, tapacanto al tablero y cortar el exceso con ya sea una lima, una espátula, un cuchillo cartonero o la herramienta correcta, que es la que corta los bordes sobrantes. Es por eso que debemos acudir al mercado y comprar la herramienta correcta para cortar y para lograr muy buenas terminaciones. Hoy día, con la facilidad que nos dan los distribuidores, podemos incluso solicitar cortados y también enchapados, pero si no tenemos la posibilidad, lo hacemos de manera manual. Recuerden que todas estas operaciones están prolijamente detalladas en nuestra página arauco.cl donde hay algunos apéndices como son las Arauco Soluciones. Donde vamos a encontrar un optimizador de corte, donde podemos simular todos los cortes que necesitamos y nos va a dar la mejor optimización. Como les decía, en una simulación de tablero nos va a decir cómo tenemos que cortar este tablero para lograr el mejor aprovechamiento. La serie Cómo Hacer, que nos presenta proyectos tanto de construcción como de mueblería. La serie Cómo Hacer, que yo la puedo solicitar a través de la página web www.arauco.cl. La solicito y me llega a la casa, sin costo. También puedo solicitar el libro de fichas técnicas que lo mencionábamos hace un rato, donde aparece toda la información necesaria de cada uno de los productos que nosotros vendemos. Por supuesto, también puedo solicitar a través de la página todos los mostrarios y catálogos que Arauco maneja en el mercado. También tenemos simulaciones 360, donde los distintos muebles pueden ir cambiando de diseño melamínicos. De manera tal de que yo en mi celular le puedo mostrar a mi cliente lo que él necesita y en los colores que también ofrece hoy día Arauco a través de nuestra marca Vesto. Por supuesto, también nos hemos preocupado en la formación técnica de nuestros usuarios, donde tenemos libros de ingeniería y construcción en madera, pero también tenemos la clase maestra, que es un curso de trabajo en melamina o en mueblería técnica para trabajar los tableros Arauco. La clase maestra la encuentro también en la página www.arauco.cl Es un nuevo curso, son módulos que me permiten a mí avanzar en este conocimiento y cuando yo termino el curso me llega a través de mi correo electrónico, el cual yo registré al momento de inscribirme, me llega una certificación. Un certificado desde que usted hizo la clase maestra. Y por supuesto, nos pueden seguir en www.arauco.cl o www.arauco.com Llegamos al mismo resultado, ¿cierto? A través de Facebook, Arauco Soluciones Sostenibles, nuestra página en Instagram, también Arauco Soluciones, y todo el material descargable en videos, videos, tutoriales, tanto de construcción como de mueblería, en nuestro canal de YouTube, también Arauco Soluciones. No me queda más que agradecer la participación de todos los que se pudieron conectar a esta capacitación. Sin duda es una gran oportunidad que nos ofrece Sodimac de contactarnos, de seguir con este proceso formativo, bajo el eslogan C, cierto círculo de especialistas de Sodimac. Muchas gracias. Ya saben nuestros medios de contacto, www.arauco.cl No olviden de pedir todos sus catálogos, sus muestrarios, que se los haremos llegar sin costo a su dirección particular. Muchas gracias y quédense en casa, ¿no? Recuerden eso. ¿Qué tal amigos? Un gusto contactarlos.